No, 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 no. Nada falta, si lo tengo preparado. Dale a la música, Tino, por favor, vamos a ponernos, venga, ya verás, ya verás. Bailar de lejos no es bailar... Es bastante vergonzoso. No te animé. Es como estar bailando... Viene así... ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No vas a pasar nada! ¡Qué anticuado! ¡Qué anticuado! ¡Qué emoción es! ¡Qué emoción! ¿No me lo habías dicho? ¿No? ¡No, no! ¡Qué emoción! ¿Qué tal, Sergio? Un aplauso, que ha sido Dalma. ¡No soy Dalma! ¡Qué emoción! ¿Qué tal? ¡Adelante, adelante! Muy bien, muy bien. Oye, no es broma que no lo sabía, ¿eh? Se han tenido hoy escondido para que fuera sorpresa. Podéis poner la repetición porque la cara de idiota es súper auténtica. O sea, se me ha quedado una cara de idiota. ¡Qué fuerte! Oye, ¿eso del 8 a 0 no te lo crees, no? No. La verdad es que no, pero es por dar ánimos. ¿Sabes qué pasa? Que dijo Cristiano Ronaldo que el Barça no iba a ganar 8 a 0. Y yo por ver a ese tío pidiendo perdón en Montserrat de rodillas, iría yo a jugar y a marcarlos. ¿No crees un 8 a 0? Bueno, en este tipo de partidos no hay favoritos. Puede pasar de todo. Sí. Qué bien quedas. Yo también, no opino como Sergio, que queda muy bien. No hay favoritos, puede pasar de todo. Cuidado con estos que se pueden quedar de tertulia. Tenemos la cara de Dani, sí. Sí, tenemos la cara de Dani en el momento de... A ver, a ver. Que te estás pasando de listo, chaval. Ya, ya, ya. De por qué se cuela el de producción y en pronto reacciona y dice... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No hay una cara de Montana Montana! Sí, 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 un poquito. Es como... ¡Oh! ¡Yo estoy bien, me! Oye, una cosa, Sergio. Pues yo, bueno, muchas gracias por venir. Un placer. Ya que estás aquí, ¿te parece que lo hace bien o no? Sí, sincero. Y por favor... O me tiene que actualizar dentro del repertorio. Eso sería importante, ¿no? Ya, pero es que este es un clásico. Afina, que ya es mucho. Sí, es de agradecer. Pero es un clásico. ¿Tú te acuerdas que una vez yo tenía un... ¿Puedo contar cosas? No, no es que no es una entrevista a ti. No, ya, pero es que Sergio es muy majo y una vez cantamos esta canción en un programa. ¿Tú te acuerdas que tú salías de colaborador cuando yo era presentador y trabajaba con traje? Yo cantaba la canción y tú saliste debajo de la mesa y creo que cada vez que has ido a un programa de la tele te han puesto esta canción. Tienes otras, ¿no? Además de estas he hecho más después. Algunas más. ¿Te gustaría que las cantáramos? Es una canción que no puedo dejar de cantar, nunca le debo mucho a esta canción. Pues yo la ensayo muchísimo y la he destrozado en Carajo, que es de toda España. Dani, es que no estás actualizado. Perdón. No, dile, por favor, tiene un nuevo repertorio, pero ya desde hace mucho tiempo. Ya, ya, ya. Es que esto fue del 91. Te deberías aprender una de las nuevas, que por eso precisamente está aquí hoy Sergio Dalma. Ajá. Y a la parte... Tiene unas imágenes por ahí, ¿no? Que presenta disco. ¿Tenís imágenes? Sí. Sí, ¿qué hacemos? ¿Imágenes? Sí, hay imágenes de mí, ¿no? ¿Feguras? Ah, ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Ah, esta también me la sé! ¡También me la sé! ¡Ay, qué buena es! ¿Te la sabes? Sí, pero no la voy a estropear. Me ha interesado no tan solo la música, sino todo lo que ha sido, lo que ha comportado un país como Octavia. Son las canciones que usan los italianos para ligotear el venidor. Has hecho este disco, dime la verdad. ¿Has hecho este disco? Totalmente cierto. Pero lo has hecho para que los españoles... Yo iba con un amigo por la Costa Brava y siempre nos fastidiaban todos los ligues. Es que era mucha rabia. ¿Me estás diciendo que los italianos? Con mi amigo Pepio y sí íbamos allí y estábamos hartos de que los italianos se le van a... Y una vez nos hicimos pasar por italianos. Nada, duró poco. Pero vamos, eso lo han hecho todos, yo creo. Me echaron rápido. Bueno, pero llega un momento... Pero no sé qué tienen esos italianos, ¿verdad? Que vienen y les ves con el bañado y luego con el traje todo un gominado, así... Ay, la pizza, ma perga... Y todas en el bolsillo. Lo que tienen es que en realidad las chicas de aquí saben que luego se van. Luego se marchan. Los españoles nos quedan y es un coñazo, ellos están un rato y vuelan. ¿Es lo que estaba pensando en eso? Si es que es así. Por eso no nos gusta. De todos modos, tú con la voz esa de tiarrón, también habrás intentado ligar con esas canciones... La voz solo. Solo la voz, hombre, no. Y la planta y todo. Cuando saqué mi primer disco dijeron, este tío debe medir dos metros, un cachas que te cagas. Eso lo mismo pensaban de Ángel. Uno 70 de... Uno 70 de Sabadell. Sí. Oye, ¿puedo contar otra cosa? Ya que me he quedado aquí, como una limaña. Yo tengo una curiosidad. O sea, una curiosidad que siempre te he querido preguntar. ¿Qué haces para cuidar esa voz? Para tenerla así de ronca, pero no demasiado ronca. En ese punto justo de, ay, madre mía, Sergio Dalma, me he mojado toda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Darle muchos ducados, hacer gárgaras con arena. ¿Cómo lo haces? No, fumar no fumo, pero sí bebo vino. Bebo bastante vino y eso ayuda. No, en serio, te cuidas un mínimo. Bebo un mínimo, pero el vino influye, influye. ¿Pero antes de cantar o durante el día? Antes, durante y después. Ay, Dios mío, lo que acabas de hacer. Ay, que mañana viene con la botella el mateo. Sí, sí o no. No, no, Dani va a llegar mañana borracho y dirá, eso lo estoy practicando. ¡Mama, me lo dijo, Sergio Dalma, mamá! De todos modos, te digo, Dani va de guays y tal, pero tengo que revelar un secreto de Dani. No, no, ¿qué? No solo se limita, lo siento, tío, déjame. Dani no solo se limita a imitarte los karaokes, porque además está sacando pasta a tu costa. No, 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 eso es completamente falso. No, no es falso. Eso es un... Dani se está forrando, se está haciendo... Eso ves, eso ya no le gusta. Está ganando mucha pasta imitando tu voz en un montón de sitios. Y no precisamente cantando sus canciones. Atención, porque esto, Sergio, esto que vas a ver, es... Bueno. Es muy fuerte. Sergio, que no me he mentido. Vamos a verlo. Recoja su cambio. Gracias por sus monedas. Disfrute del refresco. Ha elegido usted gasolina sin plomo. Eurosuper. La mejor gasolina. Mira cómo va el coche. Gire a la derecha. Luego, gire a la izquierda. Girar de lejos no es igual. Es como estar girando solo. Próximo tren. Destino, Zaragoza. Estacionado en vía 7. Efectuará su salida a las 6 y media. ¡6 y media! ¡Corre ya, que no pierdes! Pero es que lo hago por admiración, ¿eh? No, lo haces por pasta, Dani. Tú eres... Y por admiración y por pasta. Por las dos cosas. Bueno, ¿y qué hay de malo? Hombre, qué hay de malo. Porque vamos a tener que echar cuentas. Pero, tío, es que todo con la voz de Sergio Dalma suena mejor cualquier cosa que digas. ¿O no? Tú, por ejemplo, a la chica le dices... ¡Te quiero! Total. Pero cada vez a la chica le dices... ¡Te quiero! Y ya... Te ha sonado un poco Constantino Romero. Lo he llevado un poco al duque. Pero el duque y tú tenéis esa línea. Yo creo que el duque te imitó. ¿Tú qué crees? ¿No? Un poco... Como Marlon Brando, ¿no? Pero la voz esta rota tú ya la tenías antes, Sergio, o la fuiste modulando. No. Y yo empecé cantando jingles utilizando un poco esta voz, ¿no? Un poco una voz más rota. Sí. Porque era una voz más nueva, ¿no? Aquí en este mercado. Sí. Y ahora está ya más rota que nunca. Tendrías que haberle dicho algo a Javi Cantero. A lo mejor hubiera petado con algo. Tiene su estilo, tiene su estilo. Oye, chicos, ya va a ser... Perdón, perdón. Que tú tengas la voz que tengas, Dani y Mateo, a ti siempre te va a ir igual de mal. Ya. O sea que... Vale. No pidas trucos ni consejos. Pues creo que casi llega la hora de que os vayáis. Allá atrás a discutir sobre los derechos de autor y esas cosas. Y a tomar unos vinos. Sobre discos, sobre fútbol y tal. Pero una cosa. A mí sí que me gustaría que Sergio Dalma le cantara por lo menos un trozo de una de sus canciones nuevas, un tema nuevo a Dani, para que se lo vaya aprendiendo. ¡Ay, por Dios! ¡Que nos cante! Un tema de Tochi, de esos de toda la vida que dice... Venga. Tú por aquí, por allá, el amor servido y tú, dime así. Si te va, mi camastro es fuerte, tú. Más liviana es un día, ven algo más curva tú. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Muchas gracias, Sergio! ¡Vamos, amigo! ¡Gracias, Sergio! ¡Vamos! ¡Cuidado que usted te secuestra! ¡No, eh! ¡Este que te llena! ¡Llévatelo contigo! ¡A mí me está volviendo loca! ¡Llévatelo, Dani, aprovecha! ¡No me está cargando! ¡Rasta seguros con él! ¡Vamos! ¡Y vamos ahora! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Aquí, esto es lo que hiciste, está en directo! ¡Parece que hoy es más un programa de radio! ¡Cómo mola! ¡No!